Música 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 Bienvenidos, para que se pase los dedos, hoy tenemos Megonia Hola Hola Ritzi, Egunon Hola ¿Qué tal? Bien Bien Bueno, ¿hoy qué hacemos? Una chancelina mazana Perfecto Y tenemos aquí los ingredientes Sí ¿Qué son? Mazona, huevo, azúcar, harina, y así, mergmanada Muy bien Y los compañeros lo van a hacer Primer paso Pedar, cocinar, dos mazanas Yo te preparo Y lo hacemos entre las dos En verdad que así es la rita Mientras yo tengo una otra manzana Y vas a cortar eso Me imagino Megonia El que estuvo es un pomenor Antes Ah, como te acuerdas, eh El pomenor es un pomenor Y hace cinco años que no estoy allí Yo voy echándome el pomenor Ya está Segundo paso Casca los huevos, tres Vale Otro más Tercer paso Echar lo que falta Alcor Muy bien La harina La harina Gracias Gracias ¡Azúcar! ¡Azúcar! Es la zona ¿Eh? Y ahora Ahojate ti Coge el plato y vuelve al otro Cuarto paso Partir El botón de arriba Vamos a meter hasta el otro Quinto paso, echamos la masa en el molde. Así, pesa un poco, ¿verdad? Gíralo, gíralo. Eso es, muy bien. Quinto paso, cortar y pelar. Lóminas. Muy bien. Me voy a cocinar, y mucho. Sí, pero, aparte, ¿quién soy yo? La madre... Osube. Esos, la madre de Osube. Que es... La madre de Osube. De Fundación Goyenense. La que he colocado Goyenense. ¿Verdad? Sí. Bueno, Alberto, ¿vamos cortando? Sí. Sí. A ver, coge el cuchillo. Lo empatamos por aquí. Así. Más bien. Así. Y ahora, lo dejamos también en el plato. El cuchillo. Ahí viene. Ya hemos terminado. Ya está. Sextimo paso. Colocar la mirada. Con la esquinita así. Venga. Eso. Seguido. Ahí. Seguido. 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 Ya está aquí. Ya está. Octavo paso. Mantiene la horna cuartificada y la sección regalada. Entre las dos. Agarra. Eso. Cogemos así y metemos en este horno que no se ve pero que está aquí. Cerramos la puerta. Y ya está. 45 minutos. Ya tenemos la tarde más bonita. Que se puede sacar en el horno. Está en el horno. Sacamos. A ver, tiramos de la puerta. Sacamos. Del horno. Uy. Así. Ya está. Rematamos la faena, ¿verdad? Sí. Termelada. ¿Te apetece probar? ¿Eh? Un poquito así, oye. Lo puedo probar porque es diávitico. Ah, bueno. Pues lo voy a probar yo, ¿vale? No. A ver. Muy bien. Esto está genial, eh. Ya hemos terminado ya. Para el próximo miércoles. Hoy le esperemos a Begoña. Perfecto. Un beso, Arit. Un beso.